El Ejecutivo Municipal pide a los concejales que sean los que determinen si se tiene el alce de pasajes del transporte público, ya que es tuición del Ejecutivo Municipal poder cambiar la ordenanza o mantener la que se tiene desde el año 2013. En cuanto al tema del transporte, creo que como Ejecutivo vamos a ser cautos todavía. Hay que recordar que toda esta información ha sido derivada al Pleno del Consejo, misma que tenemos conocimiento ha sido derivada a tres comisiones, no solo a una. Creo que este es un tema que más allá de lo político especulativo, porque hay algunas autoridades del Consejo que están tratando de tomar una figuración que no tenían a través del problema del transporte, nosotros no vamos a entrar en ese juego, es un tema meramente técnico, veremos el resultado de las tres comisiones y qué decisión toma el Pleno del Consejo. Si esta decisión se ha de volver, no cumplir con su responsabilidad que por ley tienen, ya en su momento nos pronunciaremos. Hasta el momento hemos escuchado a través de los medios que una comisión supuestamente estaría devolviendo, veremos qué va a pasar con las otras dos comisiones, escuchemos qué va a decidir el Pleno cuando se tome todo esto, y en base a eso nos pronunciaremos al respecto ante esta falta de cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Consejo. Y es el Pleno el que tendría que tomar una determinación. En este caso, facilito, como manda el reglamento, tienen que tomar la determinación si sube el costo del pasaje o no sube, o sea, no tratar de adornarlo para sacarle un rédito político que no tienen en este momento y quieren ganarlo con este tema. Aquí hay una decisión y una obligación que tiene el Consejo, que es tomar una decisión, sube o no sube el costo del pasaje.